Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Gracias por acompañarnos. En Cadena todo se multiplica. Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena. Bienvenidos como siempre cuando es la hora 20, ya saben, en 9 de julio y en toda la región a través de este canal abierto al mundo, en definitiva, porque internet te lleva al mundo. La temperatura 9 de julio en este momento es de 21 grados, una décima, 57 es el porcentaje de la humedad. Mañana la mínima va a estar en 15 grados, la máxima en 27, va a haber poco sol como hoy a la mañana, después abrió un poquito, pero en el final del día de mañana chaparrones. La diferencia que empezó a abrir el sol, mañana chaparrones. Bien, docentes 9 de julio comenzaron a darse la vacuna contra el COVID-19, que se trata del personal de mayor riesgo para su salud. Lo hicieron en el día de ayer en el hospital, continuaron hoy. Hasta ayer, hoy todavía no se actualizaron todas las cifras, por lo menos hasta el momento de Breves en Cadena, 809 personas entre la primera tanda de vacunación y la segunda. Han recibido, como te digo, esta vacuna rusa que había originado un debate muy grande y que hoy la comunidad científica acaba de decir que tiene más del 91% de eficiencia en todas las personas hasta los 60 años. Y a partir de los 60 años el 100%, así que es un reconocimiento científico muy importante y alegría para el pueblo argentino, entiendo desde mi humilde opinión, porque está acá. Y eso nos va a permitir absolutamente a todos recibirla. Claro, es voluntaria y a partir de ahí cada uno va a decidir. Bien, ¿qué más para contarte? Ya que estamos con temas de COVID, en el mundo ya han fallecido 2.221.737 personas, en la Argentina son 48.249. Y 9 de julio está llegando a los 2.500 casos de coronavirus, en el informe precisamente del día de hoy. Tiene 186 activos, los sospechosos son 55, con 25 internaciones, 444 aislados y se han recuperado 2.112. Fíjense ustedes los aislados, hace esa cifra de 444 dividido por 3 y te va a dar la proyección. Y este es el descenso que se está notando. Seguimos un poquito arriba, pero empieza a nivelar para abajo, cosa que nos empieza también a alegrar, valga la redundancia. Habló hoy el Comité de Crisis, dando el informe epidemiológico, explicando la situación por la que está atravesando todo el distrito 9 de julio. Y también se hizo mención a la situación en las localidades. Está bajando también en las localidades, esto alegra enormemente. Y se ha convocado a la población a registrarse para la vacunación, ya que necesita que 16.000 personas están inmunizadas y se han anotado un 30%. Además, la doctora Pirota hizo otra referencia importante, que entiende que este declive en los casos epidemiológicos de COVID apuntan a dos razones fundamentales. Primero, al nivel de conciencia que está tomando la población. Algunos ya la han tomado hace tiempo y otros les daba trabajo y lo están tomando. Y lo segundo, el acotamiento que hay precisamente en la nocturnidad, que todo concluye a la una de la mañana. Y esto también es importante. En otro orden, hoy el gobernador de la provincia se ha reunido con los 135 jefes comunales en el marco de los días martes, que suele ser un informe epidemiológico. Bueno, el 9 de julio sigue en la fase 4. Lincoln, que estaba en fase 3, al igual que Bolívar, ha pasado a la fase 4 también. Hay un solo distrito en este momento, que es Balcarce, con la fase 3. La gran mayoría está en fase 4. Podría decir casi todo el territorio. Y solamente 8 distritos están en fase 5. Es lo que se ha conocido precisamente en el día de hoy, cuyo todo informe está en cadena9.com. Por eso no te lo queremos extender, porque ya sabes cuál es la consigna de esta propuesta breve. Y hablando de breves, te recomendamos tener atención a lo que te dice la Cámara de Comercio. Impulsar siempre el compre local. Los comercios locales le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad. Hoy, más que nunca, cuentan con vos. Cuando lo necesites, compra en los comercios locales. Apoyá a tus vecinos y a tu ciudad. Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces, de 9 de julio. Bien, bueno, sigue avanzando el estacionamiento medido. Te lo venimos contando desde fin de año, cómo va a ser en el transcurso de lo que va en estos 33 días del 2021. También te hemos hecho referencia. Y lo que más se está notando son dos aspectos sustantivos. Uno, los carteles de señalización de los espacios permitidos que ya se han colocado. Queda alguna calle aislada para colocarlo, o mejor dicho, alguna cuadra para colocarse. Y por el otro lado, se está terminando todo el perímetro de la Plaza Manuel Belgrano, de otra vez hacer la pintura para el estacionamiento de los respectivos vehículos. Está un poquito atrasado, ¿saben por qué? Porque se tiene que terminar un estudio técnico de cómo va a estar funcionando la prestación en la app para que vaya tu celular. Ahí hay una dificultad, y entonces es lo que lo tiene un poquitín retrasado. Pero se va a solucionar porque la tecnología es así, te origina algún inconveniente y después termina solucionando la cuestión. Esta es la razón del atraso. En otro orden, la comuna de 9 de julio sigue recibiendo aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. Eso que no te es útil en tu casa, que lo tenés abandonado, que sabés que lo voy a tirar. Bueno, llévalo a la comuna. Hay un acuerdo entre el servicio penitenciario bonaerense con la escuela técnica número 1, Otto Krauss, y en la cual interviene el municipio de 9 de julio, que es quien está recibiendo este material, y va al servicio meteorológico. Y hay un grupo de internos que se dedican a desguasar todo lo que encuentran, conjuntamente con ellos, con todos esos componentes, van armando a uno nuevo, o a lo mejor, en el marco del que están recibiendo, con otros componentes terminan y lo sacan adelante. Y de paso ocupan la mente y están haciendo algo útil en el marco de lo esencial, que es la cárcel, la recuperación a la sociedad. Ese es el gran sentido, el espíritu que marca la misma constitución y después la normativa sobre el particular. No voy a la zona rural, pero para hacerles un llamado al campo, presten atención a esto. Yo les dije que ustedes tienen tres tiempos, bueno, ya van en el segundo varios de ellos, y algunos ya están en el último para tomar la decisión en estos días. Mirá. Somos qué, el lugar más fácil para vender y comprar agroinsumos. Todos los insumos en un solo lugar. Con qué, todo es más fácil, más rápido, más simple. Podés ofrecer tus productos a quien los necesite y expandir tus ventas. Podés planificar tu compra. Buscas, comparás, elegís y haces el pedido. Estés donde estés. Desde tu celular ya podés descargar la app buscándonos, tipiando la letra K, la letra E y la palabra insumos. Somos qué, insumos para el agro. Qué insumos la bajás en tu celular o en tu tablet, de acuerdo a cómo te manejes, y rápidamente empezás a operar desde ahí. Pedís cotizaciones, haces acuerdos comerciales. Es más que sencillo y máxime si muchas veces tenés que estar en el campo, y bueno, lo haces directamente sin tener que movilizarte a otro lugar. Bien, ustedes saben que hace mucho tiempo se puso un cartel de señalización de no giro a la izquierda en una esquina de mucho tránsito, 9 de julio, que es la de La Rioja y Avenida Vedia, o Avenida Vedia y La Rioja. Sin embargo, hay todavía gente distraída, o hace mucho que no andaba por ahí, pese a que lleva su tiempo, y entonces siguen haciendo una maniobra imprudente, por otra parte, porque se pone en riesgo él y al tercero. Por eso se está recordando nuevamente evitar las multas con ese giro a la izquierda, ya que hay muchos distraídos en el marco de la señalización. Ahí estás viendo en pantalla bien el cartelito, y conjuntamente con ellos se insiste en tenerlo más que presente, insisto, para evitar dolores de cabeza, en definitivamente. Como les decimos a los que andan en moto, cuida tu cabeza, usa casco. Y en este caso también, para los que manejan vehículos o motos que no giren así, porque pueden tener un dolor de cabeza. Ojalá que no. Pero es importante para tenerlo más que presente. Bueno, hace unos días, deportistas y sobre todo quienes están nadando del Atlético 9 de julio, han participado del cruce de la Laguna de Gómez, una competencia regional, donde van competidores de distintos lugares, entre ellos en este caso del 9 de julio. Y representando al club, han hecho un buen performance, Franco Cunhiolo, Joaquín Felipe, Enrique Gómez, Pedro Apro Aramburu y María Cecilia Garrido. Así que felicitaciones a todos ellos, porque detrás de una competencia de estas características, más allá de la institución, se convierten en embajadores de buena voluntad de la ciudad y el distrito de 9 de julio. Y entonces eso es importante tenerlo siempre presente, porque uno no va solo, va con la impronta institucional y también del distrito, en definitiva, al que representa. Y cuando esto es bien representado, merece el reconocimiento absolutamente del resto de la comunidad. Por lo menos así lo entendemos nosotros, lo transmitimos, independientemente que estés o no de acuerdo. Bien, pasamos un segundito por Cooper, fijate los platos que tienen. Si nosotros te estuviésemos hablando de tiro al arco, automáticamente estás asociando con un deporte que puede ser el fútbol, la mayoría estaría pensando en ello, en el hockey y en alguna otra actividad donde hay un arco de promedio. Pero si yo te hablo de tiro con arco, la cosa cambia, la arquería. Es muy antigua, es muy pero muy antigua. Tiene como 64.000 años. Los arcos que tenían un sentido de caza, de supervivencia. Pero hoy es un deporte. Un deporte atractivo e interesante. El club, el banco de Junín, el club se creó hace muchos años en el marco de una institución que después desapareció. Pero el club tenía también su sucursal el 9 de julio. Si mal no recuerdo fue en el año 95, 96, por ahí. Bueno, tenían esta actividad de la arquería. Después con el tiempo se perdió. Bueno, ahora la están retomando. Y hay una convocatoria para una jornada que se va a realizar en los días de carnaval. Ustedes saben que el día de carnaval es ese fin de semana largo, 15 y 16 de este mes de febrero. Está haciendo una convocatoria absolutamente a toda la región para que se puedan sumar en este deporte muy atractivo que es precisamente el arco y la flecha. Pero que hay reglas, que hay un blanco, que hay una postura, que hay una competencia en este caso. Y pueden participar ya desde los 9 años. Los principiantes, y desde los 9 años que quieran participar, no va a tener ningún costo. Es sumarse. Muchos pueden ir, están convocados para mirar. Me vino a una expresión de la universidad o de la facultad, cuando uno asistía a un aula que no era el alumno, pero que le interesaba el tema o la materia, estaba de oreja. Es una expresión que viene de España, el alumno oreja. Que iba a escuchar, pero no podía participar. Pero sí se iba a enriquecer. Bueno, acá podés ir a mirar. Pueden ser integrantes, con todo respeto, lo digo, que nadie se sienta molesto. Integrantes de la familia Miranda, que hay infinidad de gente suelta en la familia Miranda. Viste que vas en la calle y en seguida ves alguno así. Bueno, seguramente que uno de los integrantes de la familia es Miranda. Miranda, con alguna raíz chusmeti, también de raíces italianas. Más de dos están riendo lo que les digo. Pero esta es la realidad. Así que pueden ir tranquilamente a mirar esta competencia de arquería en Junín, esos días. Que ya les vamos a contar más detalles, porque está toda la gente convocada para tenerlo más que presente. Y te vuelvo a cambiar de tema. Ahora regreso a 9 de julio, que está recibiendo constantemente mucho ingreso por la avenida Urquiza, o el acceso a la avenida Urquiza. Y hay que tener mucho cuidado cuando se llega a la unión con la avenida Agustín Álvarez. ¿Por qué? Porque se está trabajando en el reacomodamiento de la rotonda, la ampliación, precisamente, y demás trabajos. Así que hay que circular con mucho cuidado, porque es una obra que está hoy realizándose y después va a facilitar mejor la circulación en esa zona importante de la ciudad de 9 de julio. Te recordamos la temperatura, es de 21 grados una décima, 57 es el porcentaje de la humedad, mañana una mínima de 12 grados, la máxima 27 grados. Va a haber poco sol, como te decía, y en el final del día, chaparrones. Dos o tres hechos finales. El uso del tapananismo camentón, me puse acá con uno grande para que lo vean todos absolutamente. El distanciamiento que sigue siendo ley, 9 de julio sigue en la fase 4 con lo que eso está significando. Y conjuntamente con ello, lavarte permanentemente las manos con abundante agua y jabón y después desinfectarte con alcohol. Empecemos a cuidarnos cada uno de nosotros, cuidemos al que tenemos de manera inmediata, a nuestra familia. Nuestros seres queridos, después al vecino, por respeto al vecino y después al resto de la comunidad. Y ahí va a ir mejorando con estos datos que estábamos dando al comienzo en relación al COVID en el distrito de 9 de julio. Está en turno la farmacia Bonino hasta mañana a las 8.30 y a partir de entonces comienza el turno de la farmacia Maldonado. Y con este último servicio nos despedimos hasta mañana a la hora 20. Como le decimos siempre, que Dios los bendiga, que terminen muy pero muy bien esta jornada. Y si Dios quiere, mañana, otra vez breve es en cadena. Chao. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica. ¡Gracias! ¡Gracias!